Sí, pues algo que era muy común en ella era que lloraba mucho. Y mientras lloraba decía algunas frases que a veces no tenían mucho sentido lo que decía. Pero un día comenzó a decir unas frases. Empezaba a llorar y decía, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué te lo llevaste a él? Mejor me hubieras llevado a mí. Entonces, como ella lloraba mucho, nosotros estábamos acostumbrados a escucharla y las frases que decía. Pero en ese momento no le tomamos importancia. Pero al día siguiente recibimos una llamada. Y en esa llamada nos notificaban que había fallecido un familiar. Pero lo más impactante es que nadie de la familia sabía. Nos avisaron hasta el día siguiente y el familiar falleció en Estados Unidos. O sea, ¿cómo supo ella eso? O ¿cómo presintió? Y es algo que jamás nos pudimos explicar. Y así como te cuento esto, pasaron más sucesos que más adelante ahorita te voy a platicar. Perfecto, Manuel. Pues vamos a ir descubriendo poco a poco esta historia y como ya lo escucharon ustedes, hoy estamos con Manuel, Manuel Amezcua. Así es. Manuel nos trae una historia muy interesante ya que él vivió de cerca una experiencia con una tía, si no me estoy equivocando, la cual aparentemente o lo que se sabe o la definición es que tenía esquizofrenia. Ajá. Pero habían ciertas conductas que eran algo inexplicables. Y vamos a platicar de eso para poder entender más a fondo. Manuel, cuéntanos un poco acerca de estas actitudes que ella de repente podría tener. Y ya luego platicamos un poco acerca de su vida, el background, de dónde viene y todo esto. Sí, sí, sí. Pues mira, básicamente, como te comentaba en un principio, ella lloraba mucho y decía frases. Entonces, ella, eh, no era una persona que, que hablara. Cuando llegaba a decir algo, lo más impactante que, que nos, ahora sí que, pues que se nos ponían los pelos de punta. Era que había ocasiones que ella hablaba, pero hablaba con una voz que no era la de ella. Sí, o sea, le cambiaba el tono de voz y la forma de hablar. ¿Cómo era esta voz? ¿Cómo sonaba? Era una voz como un susurro. ¿Podrías invitarla un poco? Sí, 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 la, la puedo invitar. Nada más te, te iba a comentar. Ella, su voz, pues era una voz de, de mujer. Y hablaba diciendo las palabras, eh, como un poquito mal pronunciadas. Sí, como, como si, como cuando un niño se está enseñando a hablar que no dice las palabras bien, ella de esa forma hablaba. Pero cuando hablaba de la forma en la que te voy a comentar, hablaba bien. Decía las palabras mejor, o sea, las pronunciaba mejor, eh, pero le cambiaba su voz. Y, y hacía unos gestos que normalmente esos gestos ella nunca los hacía. Eh, movía mucho la boca. Como cuando alguna persona tiene un tic nervioso, pero solamente lo hacía cuando hablaba de esa forma. Eh, y era algo pues sí que, pues, sí decíamos, pues, o sea, ¿cómo, cómo puede lograr hacer eso? Pero cuando ella hablaba, así hablaba, sí, como, eh, con esos balbuceos, pero diciendo algunas frases. Y algunas frases se podían entender. Eh, no. ¿Por qué? Porque incluso hasta parecía como si fuera otro idioma. Y ella, si tú le preguntabas algo, te contestaba, te decía sí, no, o, o a dónde fuiste, o de, de dónde vienes, te respondía y te lo decía con su voz. Pero había momentos, ah, del día o momentos incluso del mes. Porque lo que llegábamos a notar era que, vas a decir, no, no sé, suena algo, eh, como que me lo saco a la manga. Pero cuando se ponía más, este, mal o así, o tenía mayores cambios de comportamiento, era cuando había luna llena o luna nueva. Sí, o sea, como, eso, o tal vez nosotros lo, lo asociábamos, pero veíamos que era cuando se ponía más mal. Ok. Fíjate que hay algo bien interesante y logro conectar, este, esta historia con una que nos contó, una persona que tuvimos hace, hace un par de semanas. Que él se dedica a investigar fenómenos paranormales. Entonces, justo él nos contaba una historia de una persona que estaba en el manicomio, este, pero que solo tenía estas manifestaciones de, 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 prácticamente que otro ser invadía su cuerpo. Sí, sí, sí. Cada día 27, por ejemplo. Y entonces, cada, ese día seguramente ese ser se iba a manifestar y al día siguiente podría continuar con su vida normal. Pero luego conectar que hay ciertas coincidencias o ciertas cosas que se repiten porque también él modificaba su voz, modificaba sus posturas. Pero el problema es que nadie le creía. A él, en específico, nadie le creía que estaba enfermo. Sí, sí, sí. Eso era una de las, de las cosas como que sí nos, nos impactaba. Que incluso una vez, eh, porque sonaba algo raro lo que ella hacía y si platicábamos, pues como que no nos creían. O, 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 bueno, más bien, pues yo era el único que platicaba, pues de la casa, pues nadie andaba diciendo las cosas que hacía. Pues no, ni, ni yo, pero como a mis amigos o así, pues les llegaba a decir, no, pues en la casa sí llegan a pasar cosas raras y así. Y no me creían, decían, ah, pues es porque está malita o así. Pero una vez, en el cuarto de ella no tenía puerta, tenía una cortina. Este, por lo mismo de que a veces, pues no queríamos como que se llegara a encerrar o, o, o que, pues adentro de su cuarto hiciera algo. Entonces su, su cuarto, pues tenía, o sea, sí tenía puerta, pero no tenía como seguro, ¿sí? O sea, no, no tenía como chapa. Y, y normalmente, pues siempre le dejábamos una cortina. Y un día yo iba llegando a la escuela, pues en ese tiempo estaba, me parece, o secundaria o prepa, no recuerdo bien de esto. Ya tiene bastantes años. Y llegué y estaba ella llorando, hablando así de, 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 de esta, de esta forma que te comento. Y en ese tiempo, pues yo tenía, este, un celular, pues de aquellos tiempos. Eh, y comencé a, a, a grabar lo que ella estaba, pues, entre comillas, hablando, diciendo, llorando. Y, y me acuerdo que metí mi mano en la cortina y la dejé adentro. Y grabando el, el teléfono en, en audio, grabando voz, grabando audio. Y, pues en lo que ella estaba diciendo, pues yo estaba grabando. Y dije, pues ahora sí me van a creer cómo le cambia la voz. Entonces, en eso pasa un, un camión del gas afuera. Pues escucha que, ves, la música del gas y, y el número del gas y todo. Y más cosas. Eh, pasan más carros, se escuchan más ruidos en la casa, todo. Entonces, pauso la grabación y me salgo de ahí y me voy. Y, ni, ni pensé yo en escuchar el, el audio ni nada. Y, a los días, le comento yo a, a un tío y le digo, o sea, es que ya la grabé. Este, ya, ya la grabé y así. Y les voy a reproducir el, el audio. Se escucha todo normal. Pero lo que no se escucha es la voz de ella hablando. O sea, nada más se escucha cuando pasa el del gas. Se escucha hasta yo que toso o hago algunos ruidos o algo. Pero lo que ella estaba diciendo en ese momento con esa voz que te digo que le cambiaba, no lo captó el teléfono. Y de ahí, no, de, de ahí, este, de por sí pasaban cosas que, pues, a veces ya, eh, no le tomamos importancia porque decíamos cualquier cosa o así. Pero es que sí llegó un punto en la casa en el que, es, es que era como demasiada tensión, demasiada, demasiadas cosas muy, muy raras que, pues, sí, la verdad, hasta llegábamos a dormir con la luz prendida todos. Porque si eran cosas que, o sea, es que cómo, cómo te puedes explicar ciertas actitudes o así. Que incluso, eh, pues, obviamente, ella tenía su, su tratamiento médico, tenía sus revisiones. Incluso de vez en cuando, cuando se nos ponía muy mal, eh, la llegábamos a, a internar. Y los médicos, pues, como toda la vida, ah, todo lo que pasa, eh, no es nada relacionado con ella. Todo el tiempo nos, nos llegaban por ese lado de que... Es médico. De que, ah, de, de que todo era médico, de que no había nada. Pero es que, ¿cómo se puede explicar las cosas, las, hasta ahorita las que te he comentado, cómo, de qué forma las podemos explicar? Claro. Oye, y tengo una pregunta. ¿Cómo surge este diagnóstico de esquizofrenia? ¿A qué edad aproximadamente, eh, se comenta? Oye, ¿sabes qué? ¿Ya tiene esquizofrenia? ¿O siempre fue así desde que nació? El, la esquizofrenia, en mi, en mi ignorancia, básicamente son una serie de, de conjuntos de problemas mentales. No solamente es como una cuestión, sino que son varias cosas que se desarrollan y que generan un estado alterado de la realidad. Entonces, esas son ciertas cuestiones que influyen. Son muchos problemas, pero básicamente una persona que tiene esquizofrenia no ve el mundo de la misma manera. Y sí hay investigaciones y temas relacionados a la esquizofrenia y la espiritualidad, a muchísimas cosas que conectan esta enfermedad de repente con algo mucho más allá. O sea, que estas personas tienen la capacidad de estar en un estado alterado de la realidad. Así es, así es. Es totalmente cierto lo que, lo que dices. Pues nosotros realmente, pues en ese tiempo, no hubo, no hubo como nadie que nos explicara esto que mencionas, que es todo, todo la verdad lo que, lo que dices. Pero sí, desde ella, desde pequeña, digamos que nació con algún problemita, este, pues ahora sí como de, de la cabeza o problemita mental, que pues en esos tiempos no había así como que, tanta información de, de las cosas, de, de algún tipo de enfermedad o algo. Pues ella nada más decían como que, como, como un ligero retraso. Es lo que se decía. Yo creo, de, de pequeña la verdad desconozco si la revisó algún médico o algo. Pero, como realmente no sabían que tenía alguna enfermedad ni nada, nada más lo único que notaban es que no hablaba bien. Como, como te digo, o sea, intentaba hablar y, y no pronunciaba bien las palabras. Y de pequeña era lo único que tenía. Que no hablaba bien. Este, pero ella, toda su vida fue como muy feliz, muy contenta. Llega un punto en el que fallece su mamá. Este, y se queda a cargo de, de, de una hermana, de las hermanas. Eh, y, y sí empezó a cambiar como un poquito su, su, su actitud. Porque, pues, me imagino que ella, pues, no comprendía lo que había pasado. Estaba chica. Y, y se queda a cargo de, de, de una hermana. Vivió toda su vida con ella. Este, y se la llevan a, a vivir a Estados Unidos una temporada. ¿A qué edad aproximadamente fue eso? La verdad, no recuerdo bien, eh, cuántos años tendría ella. Este, pero, con las pláticas que teníamos, pues, solamente me contaban así. No, es que ella se la llevaban para Estados Unidos un tiempo. Y, cuando regresa de, de, pues, de esa estancia en, en Estados Unidos. Eh, lo que me platicaban que, a partir de ahí, ella ya llegó muy cambiada. Si, ya, ya, perdió esa, pues, ahora sí como ese brillo. Este, la verdad, no, no, no quiero como hablar ni decir nada. Pero, ah, como si hubiera tenido algún cambio allá. Sí, como, como, no sé, ah, 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 como si hubiera. Algo hubiera pasado que le hubiera afectado. Sí, como si algo hubiera pasado, ajá, que le hubiera afectado exactamente. Este, pero no, no sabemos. Porque, pues, ella estuvo allá, no sabemos. Pero, al, al tener ese cambio de actitud. Pues, pareciera que algo hubiera ocurrido. Porque, pues, y no, no duró mucho tiempo, como que digas, este, no, no, no duró años ni nada. Si no fueron, o un mes, o dos meses. La verdad, desconozco bien cuánto tiempo duró ella, pero no fue mucho tiempo. Y el cambio de actitud, ¿cómo se marcó concretamente? De que ella no hablaba. Eh, era muy seria. Eh, lloraba mucho. Eh, seguía haciendo mandados. Pero ya llegaba, y en vez de pedir las cosas como ella las pedía, de la forma que ella podía hablar. Llegaba y solo señalaba, ¿sí? Como lo, lo que quería. Eh, pagaba, le daban su cambio y se regresaba. Este, eh, sí se notó mucho la, la diferencia de cuando llega de, de allá. Y, pero en ese tiempo como que todavía no ocurría nada, nada raro. Sino, solamente el cambio de actitud. Ok. ¿Y cómo es el momento donde ustedes empiezan a sospechar de que no solamente se trata de esquizofrenia, sino que también puede ser una cuestión, digo, tal vez de una posesión? Ajá. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de, de esa situación? Llega, llega a un punto en el que ella se vuelve muy agresiva. Pero demasiado a punto de, de que llegó a golpear a miembros de la familia. Ella era bajita. Y, y era tanto así que podía tirar patadas a la altura de la cabeza de una persona mucho más alta. Y, pues, ella nunca practicó deporte ni nada. Y, dices tú, ¿cómo puede llegar a hacer ese tipo de cosas? Este, a, a, a tener esa fuerza que un hombre no podía detenerle los brazos. Ella tenía más fuerza que el, que el hombre. Y es que eso va a ser, eso es muy interesante. Y va a ser bueno que de repente algún, algún médico o algún psiquiatra nos pudiera explicar. Este, como estas situaciones, por ejemplo, cuando la gente sí sé que tiene esquizofrenia. Este, pero también se tienen dudas de que pueda ser una posesión. Hay estos, estos cambios o ciertos de actitudes que son como extrañas. Dentro de todos esos, mencionabas la voz, mencionabas que las facciones cambian. Este, pero hay una cosa que se repite también, que es una fuerza sobrehumana. Sí, es que, no, es que dices, ¿de dónde va a sacar esa fuerza? Esa, por ejemplo, eso de la patada que te digo. Este, pues no, yo creo que ni alguien que tenga tiempo practicando algún deporte como el karate. Puede llegar a hacer ese tipo de, de patadas. Sí, es que era algo muy, muy fuerte. Y sobre todo, como la ira que se le veía en su rostro. Y de la nada. No es como que se hubiera hecho enojar por algo, ¿no? De la nada, nada más empezaba a llorar. Y, pues, por lo mismo de que, pues, no queríamos que llegara a lastimar grave a alguien de la familia. Pues, empezó a, a, a tener su tratamiento médico. La, tuvo sus revisiones. Eh, como te digo, llegó a estar internada algunas veces. Porque era cuando en la casa, de verdad, no, no podíamos, este. Controlarla. Controlarla. Eh, aún con su medicamento. Este, pues, sí se veía la, la opción de, de, de internarla alguna semana, dos semanas. Eh, y ahí llegaba y llegaba controlada, llegaba relajada. Me, me comentabas que habían, eh, sucesos, este, ya un poquito más avanzados que tú llegaste a ver. O, ¿cómo, cómo está la cosa? Sí, 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 ya, sí llegó un punto en el que ya, eh, como te comentaba, fuera de, de, del cambio de voz, de, de sus facciones que le llegaban a cambiar. Es que de verdad parecía que tenía otra cara. Así como si fuera otra persona, su cara le cambiaba. Incluso, lo que más llegaba a ver yo que le cambiaba era como su nariz y como su, 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 la parte de su boca y la nariz. Era como, como si se, empezara como a deformar su cara. Eh, entonces, cuando ya empezamos a notar que no era como solamente como lo que ella hacía, sino ya veíamos cosas ya en la casa. Eh, mi abuela comenzó a, a, a presenciar, eh, o a verla en diferentes partes de la casa al mismo tiempo. Entonces, en un inicio, pues, sí le decíamos como, pues, es que, puede ser que hayas visto mal. ¿Cómo eran más o menos, por ejemplo? Estaba en el baño, mi abuelita, y escuchó igual que yo afuera como si a mi tía le anduviera del baño, este, y, y desesperada afuera. Entonces, eh, está y le dice, ya voy a salir, espérame poquito, espérate, espérate. Y, y veía, eh, como la puerta del baño tenía como un cristal de esos que no se ve. O sea, como, sí se ve por ser borroso. Ajá, como, como esmerilados, creo que les dicen. Este, y, y, y le ve, ve su, 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 no, o sea, realmente cualquier persona que se acercara solamente se ve como una sombra. Entonces, pues, ella está viendo la sombra de que está ahí ella afuera. Y, y te lo digo que pensaba que era ella porque, pues, en ese tiempo, eh, nada más estaban ellas dos solas, ¿sí? Pues, los demás, yo estaba en la escuela, los demás trabajaban, eh, todos, estábamos afuera y todo el tiempo estaban ellas dos en la mañana. Y, y ya, pues, incluso se da prisa para salir y, pues, que pueda entrar, para no hacer esperar tanto tiempo. Sale, abre la puerta, sale, y ve que va caminando, para llegar al baño era como un pasillo. Un pasillo de algunos cinco metros, angosto, ¿sí? Un pasillo angosto de que cabía, yo creo, eh, una persona bien, pero dos hacían la par. Ya no cabían dos personas caminando por el pasillo, un pasillo angosto. Y cuando, eh, sale del baño, ve que ya va al final del pasillo dando la vuelta para, para la zona como de un, de un paticito. Entonces, se le alcanza para decirle que ya se venga al baño. Entonces, va atrás de ella y ve que se entra a su cuarto. Pero cuando se entra a su cuarto, pues, me va mi abuelita atrás de ella, abre la cortina y la ve que está acostada y cobijada. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se levanta, trae otra ropa diferente a como mi abuelita la vio cuando salió del baño. Ok. Esto que te estoy comentando, de que se ve que va caminando hacia un lado y luego ve si está en otro lado, de que no hay forma que pudiera llegar a ese lado para el lado que ella se había ido, eh, le ocurre a, a un tío. Entonces, él abre la puerta y ve que va caminando hacia un lado, llega, entra al cuarto y está en el cuarto. Y de ahí fue cuando dice, no, entonces, pues, es que lo que se ve no es imaginación. Ok. Oye, ¿y nunca intentaron ustedes realizar o consultar con otras personas ya con cuestiones espirituales, realizar un exorcismo o tratar de hablar con esa persona que estaba adentro? Bueno, como tal, intentar hacer eso, no, porque, pues, en ese tiempo realmente como que no queríamos creer eso. Sí, sí, sí me explico, o sea, como que no queríamos creer que fuera eso, sino pensábamos como que independientemente de ella, era como que era algo externo a ella, ¿sí? Como que si había algo en la casa, como que no era por ella. Ok. Lo que sí, es que en una ocasión, eh, sí llegaron a, a, pues, a rezar, ¿verdad? Llegaron a rezar, pues, algunas personas de por ahí, llegaron a rezar, pues, como, pues, aventando agua bendita en la casa, y van caminando y rezando, pues, por, ahora sí que por todos los cuartos. Y llega un momento en el que ella sale del cuarto y se empieza a caminar atrás de las personas que van rezando. Y llega en algún punto de la casa, pues, que se, ya no caminan, sino se quedan paradas en el lugar a seguir rezando. Y mi tía empieza a reírse a carcajadas. Y las personas que estaban rezando al momento de que vieron la cara de ella, cómo se reía, de verdad, dejaron de rezar y se salieron de la casa. ¿Ella se reía con su voz? Porque, es algo que te iba a comentar, tenía varias voces, si, no, no era como que era un, solo un tipo de voz, no. Esa vez que, que se burlaba, era una voz como si fuera, ella se reía de una forma, nosotros conocíamos su risa. Pero esa vez, era una risa demasiado burlesca, como, ahora sí que va a parecer como broma, ¿verdad? Pero, como de los audios que hay de cuando ponen que una bruja se ríe, como, jajajaja, así. Pero era una risa que hizo que las personas se salieran. O sea, de la forma en la que se estaba riendo y de la forma de sus facciones. ¿En algún momento se comunicó ese ser que pudo haber estado, dijo su nombre o algo así? No, no, porque, la verdad, cuando, cuando hacía ese tipo de, de voces, estaba en su cuarto. Incluso, llegaron a mandar a la policía, porque pensábamos como, porque los vecinos pensaban como que le pegábamos. De la forma en la que lloraba tan feo. Y, y al momento de que lloraba, todo el tiempo ella pedía como que ya llévame. Eran sus frases, como ya llévame, como si se quisiera morir, por así decirlo. Como si no, como si ella no quisiera estar aquí, como si estuviera sufriendo. Claro, es que de repente podría ser, digo, lo que se me viene a la mente un poco es, es que en algunos momentos eran momentos de lucidez donde ella podía sacar su alma y ser ella misma. Y tal vez ahí es donde explotaba, donde estallaba, donde no soportaba. Porque, por lo que he investigado un poco, digo, la verdad es que no soy experto en este tema. Pero, sí sé que el hecho de que una, una posesión se realice sobre otro cuerpo, es doloroso para el cuerpo, para la persona. ¿Por qué? Porque es como que desterra en tu alma y eso causa un dolor interno, que no, no logro comprender cómo, pero que sí es doloroso para las personas. ¿Por qué? Ya, ya lo he escuchado un par de veces, he tenido varias historias de, de seguidores y este es un punto más que coincide. Sí, 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 porque ahorita que comentas eso, algo que recuerdo, que se le llegaban a hacer moretones de la nada. Sí, sí, sin ella golpearse, se les llegaban a hacer moretones. No sé si se puede mencionar, pero con unos amigos llegué a ver la película del conjuro. No sé si te ha tocado verla. A partir de que yo miré la película del conjuro, estuve muy nervioso, no tanto por la película, porque pues hay que es una película, pero por las descripciones que pasan en la película de decir, esta persona está poseída y estas son las señas de que sí está, es que de verdad todo lo que decían en la película, todo se presentaba en la casa. Para empezar, lo que te comenté del audio que grabé y que no se escuchó, eso pasa en el conjuro cuando entrevistan a la persona. Cuando reproducen la entrevista, no se escucha la voz de la persona. Lo que te comento de los moretones, uno de los moretones que se veía, que dices, es que, pues, ¿cómo se le hizo? Eh, como la, la figura de, de los dedos en la espalda, dice, ni siquiera como con un golpe, este, puedes dejar un moretón de los dedos, ¿sí? Como la figura de los dedos. Y tenía un, un moretón como si con los dedos se le hubiera presionado la espalda y se le hubiera hecho el moretón, pero, pues, es que es imposible. O sea, y tampoco su espalda, su mano podía llegar a la parte. No, y de la posición en la que tenía, este, el moretón en la espalda, eh, si, si ella se lo hubiera hecho, pues, estuviera al contrario. Ajá, pero era como si estuviera, así como presionada. Hasta parece chiste, pero, por la película, yo empecé a decirles en la casa, es que más bien va a ser esto. Sí, porque antes, todo lo que hacía, pues, no se relacionaba con nada. Nada más como que, pues, tal vez algo en la casa. Incluso en las noches, este, ella se salía de su cuarto y caminaba en la casa. Era algo que a mí me daba mucho miedo. Y es que, de verdad, tan solo por el simple hecho de que a medianoche se salga una persona a media casa a llorar, porque es que era un llanto tan desesperado que no queríamos ni siquiera salir a ver cómo estaba ella. Ni, ni nada, a veces nada más le gritábamos ya vete a acostar o ya acuéstate, este, o, 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 o sea, como porque no nos animamos a salir y, y de, o, o decirle no, no hay nada o ya acuéstate o, 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 o ya duérmete, es noche, o le decíamos vas a despertar a la gente, eh, pero sí, o sea, es que sí era algo muy pesado. Y fuera de, de lo que se veía, de, de lo que llegábamos a presenciar, de verdad, en la casa sí se sentía una energía rara, o sea, sí llegabas a la casa y de verdad a veces estar ahí en la casa, te cansabas. Y en el tema de olores de la casa, ¿habían olores distintos o eso nunca cambió? Pues, eh, mira, en cuestión de olores, también llegamos a, 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 a presenciar algún tipo de olor y donde llegaba a oler más sí era en su cuarto, pero haz de cuenta que si tú te acercabas a ella, no era ella la que olía, sino como en el cuarto, incluso a veces en la casa. No siempre llegaban ese tipo de, de olores, pero sí, 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 sí había cambios, este, en el aroma del ambiente de la casa. Ok, porque también eso entra un poquito dentro de estos, dentro de estos factores que pueden llegar a, llegar a comentarse en cuestiones de posesiones. ¿Y en algún momento ella tuvo algún momento de lucidez donde ustedes pudieron platicar con ella o jamás se volvió a presentar en un momento así? De alguna cierta forma pedía que ya se la llevara. Así es que así lloraba. Ya llévame, ya me quiero morir, ya llévame, ya no quiero estar aquí. Eh, ella lo pedía así. Y una vez, de verdad, estuvo todo el día llorando así y diciendo esas, esas palabras que ya quería. Eh, morirse, que ya se la llevaran. Que mi, mi abuelita estaba muy nerviosa. Entonces, llegué yo y le dije, ¿sabes qué? Ya viene el cajón para acá. Ya viene el cajón, ya están trayendo las velas, ahorita van a llegar las sillas. Ya, eh, ya estate tranquila, ya viene el cajón para acá. Se cruzó de brazos, se acostó en la cama y se quedó como, no dormida, pero como tranquila y dejó de llorar. Con solo decirle yo esas palabras. Y es que me pongo a pensar cuál era su sufrimiento para pedir a gritos que ya se quería morir. De verdad era algo muy fuerte. ¿Y cuándo es cuando ya comienzan a suceder ya sucesos mucho más fuertes como el que me contabas al principio? ¿O cómo se va desarrollando esta parte de lo que en teoría va mencionando ella se empieza a volver realidad? Como te conté al inicio, la muerte de ese familiar y mucho antes había predecido la muerte de otro familiar donde igual ella empieza a llorar y sale de su cuarto y empieza a llorar y empieza a decir el cajón, traigan el cajón, las velas, ya se murió el cajón y como te digo que no hablaba como una frase exacta pero decía palabras y nosotros pues volteamos y pues es que se nos hacía raro y común a la vez lo que ella decía pero en esos sucesos ella se inquietaba mucho. Si de por sí te digo que ella no podía estar quieta en un lado cuando llegaba a estar mencionando esas frases o esas palabras se ponía más inquieta de lo normal todavía y lloraba mucho, lloraba mucho y decía palabras relacionadas con la muerte como con el velorio, velas, cajón, ese tipo de palabras y se va a acostar y todo más tarde recibimos una llamada de que otro familiar este pues muere. ¿Cómo es esta, estos últimos tiempos de ella? ¿Cómo se comportaba? ¿A qué edad murió? De verdad estos últimos años de su vida fueron los más pesados para la familia y siento que más para mi abuela por verla, cómo iba quedando. Ella todo el tiempo fue una persona llenita, gordita y sus últimos años yo creo pues ya al momento de sus últimas semanas sí llegó a pesar yo creo de 20 a 30 kilos. O sea, es que era impresionante verla, su piel colgada porque como ella fue este gordita todo el tiempo, su piel parecía como si tuviera como una cobija encima, sí, su piel era o sea, si acabó de una forma que te impactabas y la veías. Había personas que llegaban a veces por alguna otra razón a la casa y ella salía de su cuarto y andaba caminando por la calle no podían creer que era ella de cómo se veía, o sea, es que de verdad ya su rostro ya nada más era prácticamente el hueso, sí, ya no comía incluso hasta se veía como si sus dientes hubieran crecido pues por lo mismo de que pues todo su, o sea, nada de grasa tenía y era pues ya una desnutrición muy, muy, muy severa que incluso se le daba medicamento este, como para nutrirla pero no, ya no, ya no se podía hacer nada. ¿Qué edad aproximada más o menos tenía? Tenía. Entre 50, 60, 60, 70. Sí, entre, entre 45, 50, 55. O sea, debe haber sido muy impresionante verla este, porque regularmente yo me la imagino tal vez viejita, pero, ok. Sí, se sentía muy feo de verla y más que nada por lo que te digo que ya no quería bañarse este y como si se enojaba lo hacía adrede y se hacía del baño ella sola encima. No me quieren imaginar cómo es vivir toda una vida así, prácticamente prestar tu cuerpo a que tu mente en dado caso de que se haya estado enferma a que tu mente te domine totalmente, te haga sentir cosas y percibas la vida de una forma totalmente distinta y simplemente ser un espectador de tu vida dentro de tu cuerpo que no puede tomar decisiones o que sí haya sido una posesión y estar batallando constantemente con algo que no sabes qué es y que es difícil que te comprendan pero también entiendo esta parte de las personas que cuidan a una persona que muchas veces puede ser desesperante que muchas veces puede ser frustrante el hecho de estar cuidando a una persona y no poder entender la realidad que vive ¿no? Entiendo las dos perspectivas porque me imagino lo pesado que ha de ser si cuidar tal cual a un enfermo es desgastante ahora cuidar a una persona de estas condiciones ha de ser algo 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 bastante frustrante y sí y sobre todo con el miedo de pensar que en la noche puede llegar a lastimarte sí porque o sea es que no no sabes realmente cómo va a reaccionar o qué acciones puede tener la persona porque conforme estaba triste llorando conforme estaba se carcajeaba ella sola conforme estaba demasiado enojada que incluso en ocasiones teníamos que poner este en su cuarto como alguna barrera para que no saliera del cuarto de que nos daba miedo y y como te comento no era todo el tiempo pero sí llegaba algunos días que que se ponía de esa forma muy agresiva sí era y es que también lo que ella tenía que no no distinguía si algo era frío o caliente no 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 se podía tocar algo que estuviera hirviendo y no no tenía sensación tal vez se quemaba o se lastimaba pero ella no sentía algo que recuerdo mucho era que ella de niña le cayó una plancha de plancha ropa este en la pierna y ella no sentía nada hasta que le quitaron la plancha y vieron que pues sí o sea le quedó una cicatriz muy fea este pero ella nunca sintió ni lloró ni hizo nada eso me imagino pues tal vez por lo mismo de que si había algún problema en su en su cabecita este tal vez tenía algo también algún daño como con el sistema nervioso porque de verdad a veces preparábamos café y y ella como por querérselo tomar agarraba la la olla de la estufa y se la tomaba sale así de la estufa hirviendo el café y se lo tomaba y nada más se le rozaban los ojos pero no o sea como que no sentía si era caliente o frío y y es que o sea si si dices es que si tenemos que estar muy al pendiente de ella de que no se fuera a hacer algún daño queriendo y no si tenemos que estar todo el día atrás de ella y no se cortaba nunca se cortó o algo así cortarse no pero te digo si se rasguñaba si se rasguño si tenía muchos rasguños muchas veces eso si se rasguñaba pero cortarse no pero también escondíamos todo 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 lo escondíamos todo lo escondíamos y una vez se tomó una botella de rompope de un litro se la tomó sola y ese día toda la familia habíamos salido y y llegamos y estaba tan agresiva que golpeó a mi abuelo y no sabíamos por qué estaba de esa forma entramos a la cocina y miramos la botella rompope así y este pero bueno mira la verdad no recuerdo si fue rompope o si fue una botella que no fue una botella que le habían regalado a mi abuelo era una botella de alcohol así de algún destilado de algún vino sí porque lo del rompope fue en otra ocasión pero sí se se llegaba era como muy si comía algo comía una exageración si tomaba algo tomaba o sea una forma muy drástica cosa que se iba a la tienda y como te digo que llegaba a veces a agarrar cosas de la tienda agarraba refresco de cola de litro de dos litros y de verdad de un trago se los tomaba y y cuando hacía eso en el día y a los días siguientes si la veíamos un poquito alterada pues por lo mismo y decíamos ya se tomó su refresco porque ya ya sabíamos cómo se comportaba y de por esas razones fue que la empezamos a a a quitar como el permiso de salir o si salía era con nosotros porque ya ya hacía cosas pues que estaban muy fuera de de lo de lo de lo común de de seguir las reglas pues de la sociedad sí pues qué qué interesante historia para algunos qué fuerte historia para otros y qué triste historia para ella no me no me no me imagino eso será interesante y queda abierta una invitación para algún psiquiatra que quiera venir a platicar con nosotros y tratar de entender esta parte de cómo se puede confundir este la esquizofrenia con una posesión demoníaca satánica o una simplemente una simple posesión para tratar de entender qué sucesos están en común y qué cosas ya están fuera de lo que se puede explicar médicamente no porque seguramente si hay cosas que se pueden confundir pero también hay factores que puedes decir híjole esto no logro entender por qué con esto nos quedamos con con que tal vez todo tiene una explicación médica en algún punto pero cómo predecir las muertes que te conté o sea eso siento que eso ni la ni la ciencia ni lo médico lo puede explicar porque ni nosotros sabíamos como que dijeras tú nos dijeron y ella escuchó pero ni nosotros sabíamos y esto fue que desde un día antes ella lo lo empezó a sentir ok sí y ahí sí es cuando dices tú te paso que los moretones que te paso que la voz te paso que que los llantos te paso que todo lo demás puede tener alguna explicación pero eso otro cómo me lo pueden explicar o cómo se puede explicar sí no 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 yo no le encuentro alguna explicación más que esta parte que si es esquizofrenia cómo conectas la esquizofrenia exacto con poder ver cosas del otro lado del país o sea sí es algo bien interesante igual es una cuestión que sí se desarrolla porque como bien se comenta es un estado alterado de la realidad pero quién sabe qué tan alterado puede llegar a ser tan alterado que tu cerebro tiene la capacidad de ver seres de otro mundo de escuchar sonidos que no existen y hay algo bien interesante por ahí han salido y voy a dejar si se puede algún video de referencia aquí de cómo es cómo mira y qué escucha una persona con esquizofrenia de hecho creo que ya hay simuladores en realidad virtual que te permiten meterte al mundo en teoría y ver cómo ve una persona con esquizofrenia ahí va a ser bien interesante para que podamos entender un poco de las cosas pero sin duda alguna esta historia me deja impactado por un lado por el hecho de que lo que me has explicado de repente si no le encuentro la explicación y si se vincula demasiado con cuestión con cuestiones de posesión algo que quieras mencionar amigo algo que se nos esté pasando si ahorita que estabas mencionando esto recordé recordé algo que las frases que ella decía cuando lloraba en la noche y cuando se levantaba lloraba y decía ya déjame en paz ya déjame ya déjame en paz entonces imagínate escuchar esas palabras en la noche llorando y sabiendo todo el contexto de lo demás que pasaba o sea que nos imaginábamos nosotros claro si por eso no salíamos no es que de verdad siento aquí otro asiento que se me pone yo siento toda la espalda tensa sabes amigo cuando está pues en agonía mi tía está digamos que llega un punto en el que se cierra los ojos y se suelta y dicen ya si ya ya está este y una tía empieza a llorar bastante y de estar llorando despierta mi tía y aquí se le conoce como que ya lo regresaste si como por eso aquí se dice como no le llores porque lo vas a regresar déjalo que descanse y y cuando llora mi tía y la hermana de mi otra tía y mi tía que ya había fallecido supuestamente este despierta y y empieza a ver y voltea y todos se quedan como como que pasó y dura un día más un día más dura después de eso y el día siguiente si este pues ya ahora si ya fallece bien y pues mi tía es muy chistosa y dice ahora si ya no la voy a llorar para que ya no regrese ahora si ya que descanse y y también algo que que fue como muy muy marcado verdad ya ves cuando alguien está como pues agonizando se acostumbra pues a estarle rezando hay pues personas familiares o pues conocidos que vienen y están rezando pues como para que pues su alma vaya más descansada y llega un punto en el que le están rezando y ella ya digamos pues ya está pues en sus últimos momentos y empiezan a rezar el Padre Nuestro y ella pues de estar así empieza antes de que empiecen a rezar el Padre Nuestro ella empieza y levanta sus brazos así como cuando te pones para rezar el Padre Nuestro en misa ella estando fíjate en sus últimos momentos y ella se pone y levanta sus brazos y empiezan a rezar y dices como o sea como como hace eso también y ella en ese momento pues por lo mismo de que ella ya no comía digamos que ella pues ya no reaccionaba bien a lo que tú le decías ya pues el cerebro pues su alimento es la glucosa si si estás con una deficiencia de nutrientes pues no reaccionas y dices como hasta en su último momento llega a hacer cosas que pues tal vez tiene una explicación pero pues es muy difícil explicarlo claro si son son cositas que si se te quedan grabadas porque pues de eso que te estoy comentando hace tantos años y lo sigo recordando o sea lo sigo teniendo presente me imagino que esta última parte tal vez es ella tratando según sé no me creas tanto seguramente tú también tendrás algo de información de eso que cuando una persona ya va a morir siempre hay como una última energía ¿no? cuando la gente cree cree que se está recuperando la persona que es como el momento que utiliza para despedirse para para dar el último adiós pero mucha gente cree que se está recuperando la persona y no es eso no es simplemente el último adiós ella tuvo oportunidad de despedirse tal cual de decir algunas palabras no no porque como te comento ya sus últimos meses dejó de comer mucho entonces ya su estado físico ya era muy deteriorado ya lo único que hacía pues prácticamente ya era llorar y ya los últimos días si lloraba ya incluso lloraba sin lágrimas si ya o sea es que prácticamente ya se estaba acabando claro ok si si fue muy muy fuerte vivir eso ok amigo pues que que historia nos acabas de contar muchas gracias por darte el tiempo por por dar la iniciativa de contarnos esta historia y este espacio está abierto para todas aquellas personas que tengan historias que contar historias que crean que es muy difícil escucharlas normalmente o comúnmente este espacio es para eso y pues amigo no sé si te quieres despedir de nuestro público si 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 pues al contrario muchísimas gracias a usted por la por la invitación y por permitirme este espacio que realmente es algo que 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 es algo muy personal y aún así decidí contarlo pues realmente siento que eh cierta parte de la familia como que no querían como que se hablara entonces pues por eso no menciono ni nombres ni nada porque pues por respeto a todo verdad pero si es algo como esa espinita que pues siempre me quedó de 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 que si por algo se puede explicarnos lo que pasaba pues que mejor y nos quedamos más tranquilos verdad que todo tuviera una explicación y así ah pues era por esto pero si si la verdad que me quedo muy agradecido por la invitación por el espacio y pues ya saben a seguir compartiendo los videos porque creo que se viene mucho material muy interesante a partir de esto pues tal vez eh siento que algunas personas se van a sentir identificadas y pues puede haber muchas más historias claro no pues amigo muchas gracias por eh por compartirnos esto y yo sé que me has compartido por ahí algunos eh videos y fotografías eh los vamos a utilizar con todo el respeto posible vamos a censurar el rostro simplemente como para fines ilustrativos de esto este pondremos alguno que otro material eh y pues quiero agradecerte por por la confianza que has tenido para contarnos esta historia y pues muchas personas que se puedan sentir identificadas y crean que necesiten ayuda o asesoría pues puedan eh tener ya de referencia esta situación sí 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 que se van a Y les agradezco a todos ustedes Por de verdad tomarse el tiempo Por de verdad apoyarnos Llevamos un mes y una semana Realizando este proyecto Y la verdad el resultado que hemos tenido Ha sido fantástico Ha sido más de lo que esperaba yo en un año Entonces agradecerles a ustedes Por confiar y por escuchar Este podcast de Pepe y Chema Recuerden que yo soy Pepe Y también Chema Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima